¡Ramfis! ¡Ramfis! ¡Ramfis, qué te pasa! ¡Ay, pero...! ¡Ramfis! ¡Ay, pero...! ¡Pero...! ¡Amor! ¡Amor, qué te pasa! ¡Ramfis! ¡Ay, Dios! ¡Amor! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Quién me está llamando? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Ay, señor! ¡Mire, si lo que quiere es dinero! Yo tengo, yo tengo... Yo sé dónde tiene mi esposo el dinero Le puedo dar dinero Solo tiene que soltarme ¡Mire, señor! Yo le dije, si quiere dinero, se lo puedo dar Le puedo decir dónde está Pero tiene que soltarme, por favor, para yo poder buscarlo Si quiere, si quiere, le puedo dar joyas Pero, por favor, no me haga nada Mire, si quiere, puedo... Puedo pagarle con otra cosa Ya que veo que no le interesa el dinero ¿Qué pasa, André? ¿Qué le puedo pagar? ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué sorpresa, ¿no? ¿Con qué me quieres pagar? ¡Rainer! Sí, soy yo ¿Te parece raro? ¿Es aquí? Buena pregunta Al parecer, para ti estaba trabajando, ¿no? Sí... Mira... ¿Puedo explicarte? ¿Explicarme qué? ¿Quieres una cualquiera? ¿Mm? Que cualquier persona que quiera estar contigo Tú le das la oportunidad ¿Mm? ¿Eso es lo que quiere decir? ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Qué te pasó? ¿Mm? Mira, suéltame de aquí ¿Qué te pasó? Génesis, ¿qué te pasó? ¿Y qué hace ese tipo ahí? Ah... ¿Sí? Ese tipo... Ese tipo... Vino a robar Entró a robar a la casa Y pensé que... Pensé que tú andabas con él ¿Por qué no te reconocí? Por favor, mira, suéltame de aquí Y yo te voy a decir... Y haces un teatro increíble ¿Mm? Y muy bien te quedé el papel Yo me di cuenta de todo, Génesis No me digas que él... Te ató Y tú te volviste la mujer maravilla Y le diste... Golpes Y él se desmayó Eso no fue lo que hiciste Sí, sí Justo como sabes ¡Perfecto! ¡Wow! Pues déjame decirte que no es así Tú eres una cualquiera ¿Qué? ¿Sí? Y te metes con cualquier tipo de persona Vámonos No No, señora, de verdad Déjame explicar Ya cállate y no me expliques nada Que ya es lo que quería Pero ya lo vi Así es Y no... No nada más Lo hiciste con él Lo hiciste con varias personas más Lo hiciste con Juan Lo hiciste con Eka Lo hiciste con... Con... Lo hiciste con Nicolás ¿Y quién sabe con cuántos hombres más? ¿Pero quién? Hasta con el vecino lo hiciste Yo me di cuenta de todo ya Así que ya cállate ¡Claro que no, amor! ¡Claro que sí! ¡Ya salta para explicar! ¿Cómo le vas a creer a otra persona y a mí no? Mira, por favor, mira Suéltame Yo no te voy a soltar No, yo no Vamos a resolver las cosas Yo no te voy a soltar Todo esto es un malentendido, mi amor Eres una mujer mentirosa Eres una mujer mentirosa Simplemente... Y no sé por qué lo haces Si yo a ti te doy de todo ¿O qué pensaste? ¿Que yo me iba a trabajar y todo pasaba así? No Claro que no Mi amor, estás confundiendo las cosas De verdad Yo no me estoy confundiendo Yo te vi Te vi cuando tú estabas en la cocina Buscando y sirviendo una champaña para tu amante Ese tipo que está ahí Ya yo te vi Y qué bueno Pero para que sepas Esto fue planeado Así es ¿Qué? Claro que sí Lo que pasa es que yo lo hice de esta manera Amor Ya voy Estoy preparando unas copitas Porque es una copita, ¿no? Yo te voy a decir a ti unas copitas Vamos a ver a quién tú le vas a sentir Y aquí nada ¿Cuál será más hábito tuyo? Mi amor Ya que están las copitas que buscaste Ahora si quieres, toma Puedes tomar gratis Ay, no amor La verdad es que no tengo ganas de tomar ahora ¿Cómo que no, mi amor? Si la buscaste para eso, ¿fue? Sí, pero tómatelo tú Así Te diviertes un poco más Bueno Está bien, entonces ¿Qué tal? Te amarré así para que no te soltaras Sí, ya veo Para hacer algo más divertido Pues claro Mi amor Rápido, tómate eso Que ya tengo muchas ganas Ya me voy a tomar esto Ya no me aguanto Amor Está bien fuerte Ay, no seas chiquilino Me voy a tomar rato ya también Dale ¿Te gustó? Sí Sí, me gustó Ay, amor Ya ve Amor 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 Ramfis 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 Ramfis, ¿qué te pasa? Pero... Y así fue Por eso me di cuenta Le eché Ese, ese, ese Ese gusto que yo le doy al Ben ¿Para qué pudiera estar así como le doy al Ben Y no te preocupes No te preocupes Solamente fue un poquito que le hice ¿Así que fuiste tú? Él solamente está desmayado Él se va a parar ahora Él se va a parar Pero mi amor Deja que te explique Por favor Por favor Suéltame de aquí Explique Tú a mí no me vas a explicar nada Así es Suéltame de aquí Mi amor Por favor No te voy a soltar Tú vas a permanecer así Mientras que él despierte Cuando él despierte Que te suelte Yo no te voy a soltar ¿Sabes qué? Cuando te vayas de aquí Quiero que recojas toda tu cosa Y te largues Te largues Porque no te quiero aquí en mi casa No amor Y recuerda que todo lo que te compré Yo te amo Todo lo que te compré Te lo voy a quitar Ya cállate Todo no me hagas eso Todo lo que te compré Te lo voy a quitar No, no Todo Carro Que hice el mayor esfuerzo Que dure mucho, mucho Guardando dinero para comprarte tu carro Y mira como tú me pagas Te lo voy a quitar Y todas las cosas caras Los lujos Las pollas Hasta el teléfono que te lo compré Yo te lo voy a quitar No quiero que tú No tengas mi contacto Que me borres de tu mapa De tu mente De tu cabeza Mi amor Pero tú no sabes Todo lo que ha pasado Mira No, la verdad Y lo primero que me voy a llevar Es esto No te lo mereces No, no, no Mi teléfono Te voy a dejar sin nada ¿Sí? Y te vas a callar Tú no sabes de lo que yo soy capaz De que lo que tú hiciste Esto no tiene perdón de Dios Por favor Por favor Escúchame un segundo Yo soy más cúpido Piensen todo el tiempo Que duramos juntos Yo soy el más cúpido Que vengo a darme cuenta En este momento Hacer esto en este momento Yo sabiendo que tú has estado Con varias personas más Ay, el vecino Burlándose de mí todos los días Buenos días, vecino Yo convirtiéndome en un cornudo Simplemente Por tu culpa No es así, de verdad Todo el mundo no me ve Como una persona Como yo era antes No es así, amor De verdad Te lo juro, por favor Suéltame y vamos a hablar Eres una desgraciada Eso es lo que es Pero Mal agradecida Espero que cuando yo regrese Que tú no estés aquí Y con este tipo tampoco Porque si no Me voy a deshacer De ustedes dos Amor, amor Amor, mira, por favor Amor Amor Amor, no te vayas 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 No te vayas